jugones y jugonas amigos y amigas esto es esquijo un juego de cartas para de 2 a 8 personas donde lo que estamos tratando de hacer es deshacernos de las cartas para así tratar de hacer o no hacer puntos de victoria esto bueno tiene su propia libretita para que vayan ahí apuntando sus puntos de victoria ya saben que yo uso bgg catalog o alguna aplicación scorpal lo que ustedes quieran utilizar si quieren utilizar la libreta son libres de utilizar la libreta para eso es a final de cuentas y en este juego de cartas lo que estamos haciendo es tratar de deshacernos de las cartas que tenemos en la mesa para eso bueno vamos a repartir las cartas entre todas las personas en la mesa como les digo pues este es para de 2 a 8 personas y hasta tenemos reglas en español inglés español francés duch italiano bueno este juego de magilano diseñado por alexander bernhardt nos va a permitir entonces tratar de manipular nuestra suerte y manipular nuestras cartas para ello pues nos van a dar 12 cartas 1 2 3 4 5 12 cartas y estas cartas las vamos a ver y las vamos a acomodar se juega a través de varias rondas y en estas rondas lo que vamos a estar haciendo es tratar de hacer la menor cantidad de puntos posibles entonces esto pues vamos a comenzar acomodándolo en cuatro columnas de tres cartas cada una entonces por ejemplo traten de recordar qué es lo que tienen entonces yo sé que aquí tengo ceros unos aquí tengo ya un par de ocho vamos a ponerlo más a la derecha este es un 7 6 5 y 1 alguna manera en la que puedan recordar qué es lo que tienen aquí y como les digo lo que estamos tratando de hacer es obtener la menor cantidad de puntos posibles una vez que lleguemos a 100 puntos se acaba el juego y tú puedes hacer que la ronda se termine ahorita vemos cómo va eso porque si tú haces que la ronda se termine y no eres quien tiene menos puntos tus puntos se duplican y tú lo que quieres es tener menos puntos entonces primero ya tenemos nuestras cartas ya tenemos aquí esto en la mesa y comenzamos con dos cartas boca arriba vamos a poner si recuerdo bien esta era 0 1 menos 1 5 6 entonces este 6 y este 7 la persona que tenga más puntos en la mesa al principio del juego es quien comienza y aquí tengo este 0 si yo ya sé que aquí tengo 6 5 y menos 1 bueno quiero tener la menor cantidad de puntos aquí pero lo interesante es que si tu columna visible tienen las tres mismas cartas se retira así que ya no vas a puntuar si aquí tengo 3 6 y los 3 6 están visibles pum se acabó entonces ya sé que aquí tengo 2 8 pues voy a quitar este 7 y voy a poner este 0 y listo ahora la siguiente persona tiene la decisión para tomar si quiere agarrar esta o quiere agarrar esta la que más le convenga como le digo es de 2 a 8 personas entonces este descarte va a estar cambia y cambia entonces conforme vamos avanzando por ejemplo ahora yo quiero esta ya sé que aquí tengo 8 y 8 y este 0 entonces puedo decidir no agarrarla pero en caso de hacer eso tengo que una de mis cartas ponerlas boca arriba una vez que una persona tenga todas sus cartas boca arriba se acaba la ronda bueno todas las demás personas tienen una última ronda y les repito si yo hice que la ronda terminara por mostrar todas mis cartas entonces yo tengo que puntuar menos que los demás de lo contrario mis puntos van a sumar el doble y una vez que lleguemos a 100 se acaba y quien a través de todas esas rondas haya hecho la sumatoria más pequeña es quien gana entonces vamos a continuar por ejemplo vamos a sacar una y digo ay no la quiero entonces mostramos este saco otra ay no la quiero mostramos este y pum estas 3 se descartan se van a la pila y alguien puede aprovechar este 0 o puede decidir agarrarla del tope este 5 sé que es 6 sé que este es un 5 entonces voy a quitar este menos 1 no me importa porque quiero juntar 5 5 y 5 que sigue bueno vamos a ver qué más hay acá un 4 este 4 no me sirve bueno vamos a voltear este 5 recuerden una vez que todas estén boca arriba yo ya no puedo hacer nada y las demás personas bueno es última ronda voy a descartar esta y voy a poner esta boca arriba era un 1 muy bien no me acordaba que era otro 4 ya había hecho los 4 bueno como lo descarto se muestra otro 1 de nuevo lo mostramos que tenía aquí era 887 verdad no mi 8 lo tiré era 880 bueno este 5 ándale quito este 6 dejamos ese 5 y como tengo 3 5 los tiramos así que aunque aquí tenga un 1 mientras que este 1 no lo voltee no lo podemos descartar como ven a veces a uno se le van las cabras y termina regando la bueno ese 5 no me sirve tengo que mostrar una bueno vamos a mostrar esta de aquí 1 1 1 se van ahora mostramos la que sigue es un 12 y yo quiero quedarme con aquel 8 pero bueno vamos a quitar este 0 a ver si de casualidad consigo un 8 pero no mira voy a agarrar la del tope del descarte porque estoy jugando solo las otras personas dejaron un 0 misteriosa mente y a ver qué sigue ahora un 6 bueno este 6 ay es que si no si lo descarto tengo que voltear aquella entonces vamos a alargar un poquito esto a ver si logro sacar un 8 7 adiós digo aquí al final de cuentas pues ya sabemos que va a quedar como yo quiera vamos a quitar este 7 ya mínimo reduje en 1 la puntuación perfecto quito este entonces como me quedé con 0 listo yo quedo con 0 puntos esta ronda ahora las demás personas como yo ya mostré todas mis cartas y las descarte por suerte vamos a tomar una última ronda regresando a mí ya se acabó y checamos cuánto tienen en la mesa yo tengo 0 tú tienes 3 tú tienes 8 tú tienes 0 no fui menor bueno 0 no se puede multiplicar pero si hubiera quedado con 8 y todos más quedan con 2 yo voy a sumar 16 porque recuerden una vez que lleguemos a 100 puntos quien tenga menos puntos va a ser quien gane el juego de esquijo y listo es un juego bastante sencillo si tiene su chiste su truco pero pues es bastante amigable para poder comenzar o para un juego de entrada en caso de que quieran algo ahí para ir calentando motores tiene como pueden ver valores que van desde el menos 2 hasta el 12 y pues al final de cuentas es suerte que es lo que encuentras en el tope pero ya sabes que está en el descarte y si tienes buena memoria vas a ver dónde tienes las cartas para saber cuál vas a ir descartando al momento de agarrar una del mazo o una del descarte pero bien creo que con eso queda explicado de una manera rápida espero y sencilla como es que funciona el juego esquijo yo soy logan recuerden picarle al botón de suscribir para así no apuntar al doble y sobre todo jugar algo diferente no apuntar al doble y sobre todo solo con faterina pero++ si se 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 se